Ok, me imagino que ahí ya todos pueden ver. Sí, señor. Entonces, la agenda para hoy consta de los siguientes puntos. Coyuntura del mercado cambiario y vamos a analizar un poquito lo que pasó y por qué ya pensamos que pasó lo peor. ¿Qué deberíamos esperar de ahora en adelante? Y una serie de proyecciones que tenemos para monedas de mercados emergentes, en los cuales obviamente figura el peso colombiano. ¿Cómo sobrevivir los siguientes 100 años? Y esto para nosotros es muy importante porque nuestro mantra en términos de gestión de riesgo dentro de empresas como las de ustedes es no concentrar en los siguientes tres meses, sino asegurarnos de que podamos continuar con el negocio en el largo plazo para defendernos de situaciones que no esperábamos y ojalá poder tomar ventaja de oportunidades como la que nos brindó el peso a 4 mil contra el dólar hace unos meses. Y finalmente una sección de preguntas para obviamente atender cualquier inquietud que tengan ustedes. Ok, entonces, de nuevo vuelvo al punto. Por favor, el que tenga alguna duda, por favor levante la mano y haga la pregunta o pueden ponerla en el chat y después revisamos el chat para ver qué dudas hay. Vamos a necesitar teléfonos, tabletas, laptops, desafortunadamente no para entrar a Facebook o a Snapchat o a Instagram, sino para poder contestar alguna serie de preguntas que les vamos a hacer para volver un poco más dinámico la interacción entre ustedes y nosotros. Ok, entonces les pediría que por favor... No, no te interrumpo. Para comentarle a los afiliados que vamos a grabar esta presentación, entonces para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Perfecto, gracias Carolina. Les pediría que si por favor van a esta dirección en el navegador de su teléfono o del computador y ahí deberían encontrar ya una pregunta para que pudiéramos comenzar. Les doy un minutico para que accedan a esa dirección. Creo que Carolina también la compartió por el chat. En el chat se encuentra el link de la encuesta o de las preguntas que hiciste, entonces invitamos a los afiliados a darle clic en el link y responder la pregunta, por favor. Bueno, le doy unos segunditos más y después pasamos a la primera pregunta. Bueno, pasemos a la primera pregunta. Me imagino que tema que todo el mundo tiene algo que ver con él, así que les pido que por favor nominen su equipo favorito para que se gane el campeonato de fútbol en Colombia. Si pueden votar por medio de su teléfono para saber que esto nos está funcionando. Gracias. Gracias. volvimos a colocar en el chat link para que por favor entren y ahí ya empiezan a llegar van ganando los hinchas de Santa Fe oh bueno perfecto funciona la tecnología vamos a seguir adelante felicitaciones a los de Santa Fe creo que tienen mayoría en el grupo en que estamos en este momento bueno entonces coyuntura cambiaria y por qué creemos que ya pasó lo peor obviamente cuando comenzamos el 2020 nadie de nosotros esperaba los sucesos que íbamos a tener en términos económicos y de salud mundial ni que fuera a tener una barca tan grande como el que ha tenido qué pasó con los mercados financieros cada vez que hay una crisis de esta como que entra en un espasmo todo el mundo corre a conseguir liquidez y muchos indicadores financieros se disparan ok entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar por algunos de los mercados financieros como crédito monedas mercados de acciones para ver qué fueron los efectos que se vieron en los mercados y cómo se han recuperado desde abril de este año hasta ahora a medida que las cosas han evolucionado un poco y los mercados los bancos centrales han comenzado y los gobiernos con su política fiscal han comenzado a tratar de de destrabar un poco la economía con con todas sus ayudas entonces en términos de mercado de crédito lo que vimos fue una total congelada del mercado de crédito no tan fuerte como lo vimos en el 2008 en la gran recesión del 2008 2009 pero ciertamente en abril vimos unos movimientos grandes y desde entonces ya estamos volviendo a niveles un poco más normales en términos a liquidez en el mercado de crédito ok en el mercado de las tasas de interés vimos algo muy similar a lo que vimos en en el 2008 2009 de los los entes de las los entes financieros en la economía global estaban todos tratando de recoger liquidez y el fondeo bien sea overnight o de tres meses empezó a adquirir una prima significativa contra contra los otros indicadores ok estos estos mercados de liquidez y de digamos que de de fondeo de corto plazo ya han retornado a niveles normales y el mercado financiero está digamos que funcionando normalmente y la expectativa es que continúe así ok en términos de los mercados de acciones lo que estamos viendo acá es la distancia entre la punta de compra y la punta de venta en eventos en donde hay grandes recesiones esas esa distancia tiende a aumentar porque los la gente que está tratando de ofrecer liquidez en el mercado cobra más por ella igualmente vimos una subida precipitosa en abril de este año pero ya estamos retornando otra vez a niveles a niveles normales ok y finalmente en el mercado de monedas de de economías desarrolladas también vimos como la distancia entre la punta de compra y la punta de venta aumentó al principio de este año pero ya estamos volviendo otra vez a niveles más normales y por último en términos de mercados emergentes lo mismo sucedió cuando comparamos un swap de monedas a 12 meses en mercados emergentes ya la prima de ese swap ha disminuido significativamente entonces tenemos que recordarnos que la mayoría en realidad los mercados mercados financieros son como una máquina de descontar de descontar el futuro y lo que está viendo ahora el mercado es un futuro un poco más normal ya pasamos por la etapa fuerte y todas las ayudas fiscales y monetarias que están haciendo los gobiernos y bancos centrales deberían permitirnos que volviéramos en el 2021 a una situación de crecimiento en la economía global ok entonces ¿qué podemos esperar? y aquí voy a saltar un segundito a nuestro software y les voy a mostrar las diferentes monedas de mercados emergentes aquí lo que hicimos fue un modelo para tratar de averiguar qué efecto tienen las diferentes partes del mercado financiero sobre cada moneda ok y asumimos una serie de niveles para finales del 2021 en otras palabras si el mercado de acciones se recuperara un 16% por encima de lo que está ahorita o si las tasas de interés en los Estados Unidos a 10 años subieran 40 puntos básicos o el mercado de la energía se recuperara en su precio un 27% o los commodities duros subieran un 8% o la China subiera un 5% su crecimiento estos serían los efectos que tendríamos en las monedas emergentes esto lo que estamos viendo aquí en términos del peso colombiano para resaltarlo es que podríamos ver una apreciación de un 11% de aquí a finales del 2021 ok evento que para la imagen está congelada perdón la imagen está congelada y está congelada ok o sea que no estás viendo la gráfica no no estamos viendo la gráfica solo la pregunta que podemos esperar ok vamos a volver a compartir la pantalla ahí la pueden ver ahora sí gracias ahora sí perdón ok mil gracias por avisarme bueno entonces vuelvo a hacerles una descripción rápida lo que estamos viendo aquí son las monedas de mercados emergentes más importantes que seguimos nosotros y hicimos un modelo para identificar su comportamiento versus diferentes partes del mercado financiero como el mercado de acciones el mercado de tasas de interés el mercado de energía el mercado de materiales que son commodities duros y el efecto del crecimiento que tiene la china sobre cada una de estas monedas ok entonces aquí asumimos una serie de movimientos desde ahora hasta finales del 2021 para tratar de averiguar qué efecto podrían tener esos movimientos sobre el nivel actual de la moneda y como les decía en el caso del peso colombiano si esos movimientos llegaron a suceder o sea digamos que una normalización de la economía y un y volver a un crecimiento económico global el peso colombiano podría llegar a apreciarse un 11% hasta finales del 2021 que para efectos del negocio de ustedes sería un riesgo extra para tomar en cuenta ok alguna pregunta hasta ahora 11% con respecto a la tasa de hoy si señor no es una bola de cristal como tal pero es un modelo que utilizamos para darnos una guía acerca de qué podría pasar si las cosas se normalizan aún más de lo que estamos ahora claro gracias ok aquí pienso que no hay más monedas que les interese mucho a ustedes me imagino que es dólar y euro la mayoría de cosas que hacen ok ahora miremos un poquito qué está pasando con el dólar este es un índice del dólar contra ocho monedas de mercados desarrollados y lo que hemos venido viendo es que desde marzo cuando llegamos al pico o sea cuando los mercados financieros digamos que entraron en espasmo llegamos a un punto alto y de ahí en adelante el mercado ha venido el dólar ha venido bajando y pienso que esto lo hemos visto en su mayoría contra el euro no sé si algunos de ustedes tengan posiciones de dólar euro pero ciertamente la mayoría del bajonazo del dólar se ha sentido contra una subida una subida del euro ok esta línea la tenemos aquí marcada porque pensamos que si llegamos a pasar por este nivel que es más o menos 89 89 en el índice es posible que el dólar siguiera fortaleciéndose perdón siguiera perdiendo valor contra las otras ocho monedas de mercados desarrollados ok un poquito acerca de los Estados Unidos esta línea que les estoy mostrando aquí azul es la expectativa de tasa de interés del mercado por parte de lo que haga la política monetaria de la reserva federal lo que vimos como respuesta a la pandemia fue un colapso total de las tasas de interés en Estados Unidos las bajaron casi a cero y los comunicados que ha hecho el banco central hasta ahora es que van a seguir manteniendo una política monetaria bastante amplia ok y eso se refleja en las expectativas del mercado hoy en día la verdad el mercado espera que durante los siguientes 8 a 12 meses la tasa de interés en los Estados Unidos no vaya a cambiar ok pero es un evento importante eventualmente cuando ya el mercado empiece a descontar que la reserva federal empezaría ya un nuevo ciclo de subida de tasas como fue el caso en a finales del 2013 ok a finales del 2013 como lo ven acá el índice del dólar contra esas ocho monedas de mercados desarrollados tuvo una ganancia de casi el 20% ok y ese fue el momento en el cual el mercado empezó a descontar que el banco central iba a comenzar a subir sus tasas de interés ok entonces de nuevo si alguien tiene posiciones euro dólar este es un indicador que hay que ponerle mucha atención porque va a tener un efecto grande acerca del sobre la tasa de cambio euro dólar ok voy a cerrar esto un segundo y finalmente llegamos al peso colombiano gráfica que me imagino ustedes verán todos los días y se sabrán de memoria pero para mí lo importante aquí es este cambio estructural que hubo desde agosto del 2014 más o menos y que pintamos con esta línea acá desde ese entonces hemos venido como una tendencia de devaluación marcada que para nosotros estructuralmente es algo interesante de explotar y obviamente ustedes lo han venido explotando en su negocio ok y nosotros pensamos que la razón por la cual eso está sucediendo es que el mercado de energía desde ese entonces siempre ha venido teniendo unos picos más bajos y unos puntos bajos más bajos esta línea tiene la escala en el eje de la derecha y está invertida ok entonces aquí es cuando el petróleo llegó a 105 dólares correcto y aquí es cuando el petróleo estaba en 29 dólares obviamente en el mercado del petróleo han estado sucediendo cambios estructurales muy importantes en términos de la diferente política de producción que tiene el medio oriente y como en algunas ocasiones durante estos últimos 4 o 5 años han decidido seguir produciendo para capturar mercado y respectivamente lo que pueda pasar con el precio cierto y se ha causado una sobreproducción y por ende los niveles de inventarios han estado bastante altos eso a nuestro punto de ver ha causado este cambio estructural y eso se refleja directamente creemos nosotros en el comportamiento del peso colombiano que desde ese mismo entonces sí perdón te interrumpo antes de que pases a la siguiente gráfica nos preguntan en qué consiste el efecto euro dólar al que se refiere ah ok el efecto yo me imagino que en el caso de ustedes hacen ventas en dólares en euros nosotros hemos trabajado con algunas compañías que tienen un libro en dólares un libro en euros algunas de ellas prefieren pasar todo a dólares y empiezan a hacer coberturas euro dólar entonces pensé que valía la pena resaltar el posible comportamiento del euro dólar si alguno de ustedes tuviera esas posiciones no estoy seguro que las tengan así que puede que no aplique pero era en caso de que aplicara ok gracias con mucho gusto bueno entonces para finalizar en esta gráfica aquí lo que estamos haciendo es comparar el cambio estructural que ha habido en el mercado del petróleo con el cambio o la tendencia estructural que hemos visto en el peso colombiano desde ese entonces ok estamos llegando a niveles críticos yo pienso que si el peso llega a romper por debajo de 3.300 podría haber una mayor apreciación el estimado para el 2021 es que el precio del crudo pueda llegar a unos 65 60 65 dólares entonces eso también causaría eso también causaría que hubiera una presión de revaluación sobre sobre el peso colombiano ok bueno y finalmente un estudio histórico de las tendencias del mercado en términos peso dólar aquí cada una de estas líneas representa bien sea un periodo de revaluación que lo marcamos como un bull market o un periodo de de devaluación que lo marcamos como un bear market ok aquí lo importante saber es que en este momento estamos en el punto rojo si miramos la revaluación que se causó desde el pico de casi 4 mil pesos por dólar hasta este momento llevamos unos 50 días y se ha revaluado más o menos el 11.47% nuestra expectativa es que esta tendencia continúe y de pronto podamos tener algo similar a lo que fue la apreciación que comenzó en septiembre del 2007 o algo parecido también al evento que vimos en junio del 2006 ok esta es una gráfica importante que siempre compartimos con clientes porque les permite tratar de dimensionar en términos de cuánto duran estos episodios de devaluación revaluación y cuál es el cambio porcentual que deberíamos esperar dependiendo del tiempo Juan Pablo Augusto una pregunta durante un tiempo largo siempre vimos y me acuerdo que J. Uribe del Banco de la República nos hizo una presentación a veces clarísima la correlación inversa entre el valor del dólar y el precio del petróleo eso se se rompió en algún momento por un corto periodo no recuerdo cuándo no hace mucho pero la pregunta es que independientemente del precio yo recientemente le oí una presentación al al presidente de Promigas entre otras cosas es sobre la cantidad es decir las reservas de gas las reservas de petróleo toda esa cosa en este momento el panorama es más bien crítico independientemente que del petróleo se ponga 100 dólares y no hay petróleo para exportar pues va a estar muy complicada la cosa ¿qué va a pasar? están haciendo exploraciones y todo pero en este momento el panorama es muy difícil no sé eso como los mercados o en el análisis cómo funciona gracias Augusto muchas gracias por la pregunta muy pertinente y tienes la razón puede que a futuro los volúmenes de exportación sean menores y por ende digamos que la porción de dólares sobre la balanza de pagos generada por energía sea menor que en el pasado por ahora el mercado sigue considerando el peso colombiano con una moneda que tiene una alta influencia o que es altamente influenciada por el precio de la energía ¿ok? y ese régimen todavía no ha cambiado puede que en un futuro cercano el mercado comience a verlo de una manera diferente pero estadísticamente todavía figura como uno de los factores más importantes en el nivel de la tasa de cambio pero es algo que tenemos que seguir cuestionándonos a medida que va pasando el tiempo ok y es lo que digamos es lo que está tratando de mostrarte esta gráfica todavía hay una buena correlación entre entre las dos líneas ok correcto ok bueno ok no sé si alguien más tenga alguna pregunta acerca de del peso dólar yo quisiera hacer una pregunta y es un poco el el valor intrínseco o la la devaluación intrínseca del peso frente al dólar y la correlación con el petróleo tiene que ver digamos que si Colombia produce más o menos petróleo como lo decía Augusto digamos en los últimos 14 años hemos tenido mucha influencia del precio del dólar en el precio nuestro pero también es interesante correlacionar ese valor de la energía con las otras monedas de países que no son tan grandes productores de petróleo y que si les influye el precio de la energía correcto y eso pronto lo podemos ver aquí un poquito mira yo voy a apagar aquí una serie de cosas y debería quedarnos entonces esto es lo que si tú estadísticamente vas y analizas cada una de estas monedas y tratas de extraer el componente energía este sería el efecto que encontrarías ok y como vemos hasta ahora el peso colombiano es el segundo más influenciado por energía detrás del rublo ruso ok y tienes países como la India correcto ellos son un gran productor estadísticamente esto es lo que lo que te permitiría digamos que explicar históricamente el comportamiento de las diferentes monedas pero a medida que la cosa va cambiando hay que hay que volver a correr los modelos y chequear que las obviamente los supuestos que estás haciendo sean los reales ok Juan Pablo lo otro para tener en cuenta dentro de los fundamentales además del petróleo y el gas que es un tema de reservas y de explotación es el tema del carbón allí el problema no es tanto de precio o de reservas sino que no van a volver a comprar carbón y entonces el rejón y eso yo no sé cuánto vale pues eso probablemente desaparezcan esas exportaciones no sé en algunos años es correcto y yo pienso que eso me trae a este punto que hice yo al principio en donde digamos que estructuralmente hemos visto algo cambiar entre estos dos periodos tú podrías describir un periodo del 2002 al 2014 en donde vimos una tendencia de revaluación en las cuales obviamente ustedes fueron o correron riesgos con ella y después vemos un cambio significativo desde 2014 para adelante en términos de la tendencia y aquí es donde yo pienso que ese cambio que está teniendo estructural el mercado de la energía porque ya no se va a querer consumir carbón ya el transporte está tratando de electrificarse lo más que se pueda ha causado que el mercado mire la energía de una manera un poco diferente cierto entonces como decíamos antes cada vez los picos del precio del petróleo son cada vez más bajos cierto lo que se refleja en esta tendencia de devaluación que ha tenido el peso del 2014 para adelante si hace sentido claro que sí perfecto entonces digamos que eso les trae a ustedes un viento de cola ok que hay que tener en cuenta cuando tomen decisiones obviamente estamos pasando por un periodo muy diferente a lo que fue 2002 a 2014 ok ustedes ya pueden manejar sus negocios de una manera muy diferente tienen viento de cola bueno muy bien entonces eso concluye digamos que nuestro punto punto de vista acerca de o sobre las monedas emergentes el dólar contra las monedas de mercados desarrollados y el peso colombiano no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o si no voy a saltar de vuelta a la presentación ok voy a saltar de vuelta ok eso es lo que podíamos esperar cierto una normalización de la de la economía global vuelta al crecimiento y una posible revaluación del peso colombiano en un 11% de aquí a finales del año entrante ok bueno ahora digamos que esta es la segunda parte de la presentación y es cómo sobrevivir los siguientes 100 años y esto simplemente quiero decir es cómo hacemos para gestionar nuestros negocios de tal manera que podamos asegurarnos de que podamos permanecer el negocio hay revaluaciones devaluaciones venga lo que venga que en realidad no sabemos que va a venir en el futuro porque es bastante incierto cómo estructuramos y de qué manera podemos empezar a pensar acerca de de las estrategias y el riesgo que tenemos en los libros de la compañía ok entonces certeza algo que yo estoy seguro y tengo claro que va a suceder cierto sin embargo como decía benjamin franklin en realidad en el mundo no hay nada seguro excepto la muerte y los impuestos y aquí alguien va a tener que ayudar no sé cuántos impuestos hay en colombia pero pero deben ser varios la última vez que hicimos esta presentación en el brasil una corporación brasilera paga 38 diferentes impuestos al gobierno ok bueno llegamos a la segunda pregunta si quieren vuelvan a a tratar de responder en su en su teléfono y hablamos un poquito acerca de probabilidades ahí están empezando a llegar liverpool chelsea ok liverpool bueno muy bien vamos a cerrarla ahí entonces 45% liverpool y chelsea 36% man city 18% porque les hago esas preguntas porque el mundo es incierto y el mercado está compuesto de muchos diferentes participantes todos tenemos una opinión sobre el fútbol y todos desde nuestro sofá cuando vemos el partido sabríamos cómo arreglar el equipo pero en realidad no sabemos a ciencia cierta quién va a ser el campeón ok entonces aquí en esta encuesta al menos 45% y 36% a chelsea pero bueno existe un mercado de apuestas en el cual podemos ir a averiguar qué piensa el mundo en general cierto y cuál es el precio al cual está transando liverpool o man city o tottenham o chelsea o cualquiera de los que están participando en el en el campeonato nosotros calculamos en la encuesta que hicimos ahorita 44% de probabilidad de que ganara liverpool estamos un poquito por encima de lo que está pagando el mercado el mercado está pagando 36.4% 7 a 4 ok creo que era 16% en la encuesta de que ganara man city y el mercado en realidad está en 33.3% ok entonces aquí lo importante resaltar es que aunque tengamos nuestro punto de vista puede que no sea el correcto ok y siempre el mercado va a ser eficiente en tratar de ponerle un precio a ese evento el que sea bien sea monedas bien sea tasas de interés bien sea campeonatos de fútbol campeonatos de tenis lo que sea ok bueno otro juego de probabilidad muy seguramente algunos de ustedes habrán visto este juego en en la televisión o en un programa en los Estados Unidos en los años 80s probablemente replicado después en Colombia en donde se ofrecen tres puertas diferentes en un concurso y el personaje que está jugando escoge una de las puertas cierto y después retiran una puerta y le dicen que si quiere cambiar su su decisión ok entonces en este caso tenemos tres diferentes contenedores detrás de los cuales hay un premio y yo les pedido entonces que jugamos juguemos este juego y vamos a a escoger en este caso digamos que escogemos el contenedor de la izquierda ok yo después vengo y les digo ok ustedes escogen el contenedor de la izquierda voy a retirar el contenedor de la mitad y les doy la oportunidad a ustedes que decidan si quieren cambiar su decisión o si se quieren quedar con su decisión inicial el contenedor de la izquierda ok aquí lo que estamos tratando de pensar es si hay una estrategia la cual me permite a mí ganar más veces este juego ok entonces los invito a que respondan la pregunta si ustedes pensarían que la mejor estrategia en este juego es cambiar la decisión inicial o quedarse con la decisión inicial que tomar una vez yo retire uno de los contenedores vamos a esperar un segundo que nos lleguen más respuestas bueno quedémonos aquí con estas 11 12 bueno el 67% ustedes decidieron que la mejor estrategia era no cambiar y el 33% decía que cambiar su escogencia inicial era una mejor estrategia supremamente interesante y porque la mejor estrategia es cambiar y les voy a contar por qué el debate acerca de cuál es la mejor estrategia y cómo funciona este juego en términos de probabilidad duró bastantes años pero podemos partirlo de la siguiente manera para que sea un poco más sencillo yo yo llego y escojo el contenedor de la izquierda como tengo tres contenedores tengo un tercio o 33% de probabilidad de ganar el juego correcto eso quiere decir que los otros dos contenedores tienen que tener 66% de probabilidad de ganar el juego correcto para que todo sume a uno si yo después vengo y retiro ese contenedor de la mitad eso quiere decir que todavía la parte derecha de la pantalla porque obviamente yo estoy retirando un contenedor donde no está el premio la parte derecha de la pantalla todavía tiene que sumar a dos terceras partes de la probabilidad del evento correcto entonces lo que yo debería hacer era moverme de la parte izquierda en donde solo tengo una tercera parte de probabilidad de ganar a la parte de la derecha donde ahora tengo el doble probabilidad de ganar ok y yo lo que si hago si juego este juego muchas 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 veces tengo una mejor probabilidad de ganar si cambio mi decisión ok entonces aquí lo que estoy tratando de resaltar es que en muchas de las decisiones que tomamos y como manejamos los riesgos de la compañía hay que tener estrategias muy claras que sepamos que en el largo plazo nos van a dar una mayor probabilidad de ganar aunque puede que en algunas ocasiones perdamos como en este caso este juego perdemos una tercera parte del tiempo si jugamos este juego en el largo plazo deberíamos poder recolectar 66% de sus premios ok alguna pregunta ahí muy bien bueno ahora vamos a hacer una comparación entre un casino y una compañía como la que gestionamos nosotros entonces que pasa cuando normalmente vamos a un casino como las probabilidades de ganar están en la casa normalmente dejamos nuestro dinero detrás muy seguramente nos ofrecen algo de tomar muy seguramente nos ofrecen algo de comer ninguno de los dos gratis porque acabamos pagando por ello muy seguramente nos divertimos sufrimos un poco nos divertimos y ganamos y la pregunta real es cuánto dinero podemos llegar a perder ok podemos perder todo lo que vamos a llevar en el bolsillo después de perder lo del bolsillo todo lo que le quepa la tarjeta de crédito y después si acaba la tarjeta de crédito todo lo que nuestros amigos que estén ahí con nosotros nos puedan prestar si nos gusta jugar y aquí hago un simil acerca de nuestras compañías si nos gusta nuestra compañía cuántas veces quisiéramos jugar en realidad infinitas veces queremos conservar nuestras compañías y hacerlas crecer de aquí al infinito ok y la pregunta real detrás de todo esto es qué garantiza que yo pueda seguir jugando infinitas veces ok no puedo arriesgar demasiado y aquí vamos a comenzar a averiguar cómo calcular cuánto puedo arriesgar yo para asegurarme de que pueda seguir jugando este juego en el largo plazo ok entonces vamos a hacer un pequeño experimento tenemos mil dólares en el bolsillo entramos al casino hacemos todo lo que dijimos que podíamos hacer y vamos a jugar la ruleta ok la mínima apuesta un dólar si ponemos nuestra nuestras monedas en el número que caen nos pagan 35 veces lo que apostamos y vamos a ver cuántas veces podríamos volver a jugar ojalá infinitas veces pero como no podemos jugar infinitas veces y tenemos que volver a la casa vamos a tratar de hacer un experimento donde jugamos mil veces ese juego ok bueno denme un segundo y les comparto otro pedazo de la pantalla miramos un experimento rápido hecho en el computador con una mesa de ruleta ok ok entonces aquí lo que está haciendo el computador es simplemente generar un número aleatorio con los números de la ruleta y si gana se paga 35 veces y si pierde pierde lo que puso en este momento estamos apostando 3 dólares de los mil que tenemos ok entonces podemos hacer que genere muchos números aleatorios para saber cuál sería el resultado de mil jugadas en la ruleta ok si yo incremento mi apuesta a 5 dólares es factible que ya pueda que me salga el juego y si yo aumento mi apuesta a 10 dólares cierto 1% de mi capital es muy factible que acabe quebrado ok entonces aquí lo importante es ver que el tamaño del riesgo que yo estoy tomando o sea cuánto de mi capital estoy poniendo en riesgo determina qué tan factible es que yo o pueda seguir jugando este juego por siempre o me quiebre se me acabe la caja y me toca irme para la casa o el simil de la compañía me toque cerrar la compañía ok entonces de nuevo estos son mil juegos en una sentada en el casino ok vamos de vuelta a la presentación bueno la logística es un poco complicada hay que sentarse 17 horas al día a jugar muy seguramente no nos van a volver a sentar en la casa después de haber gastado 17 horas el día en el casino si quisiéramos replicar ese experimento de 17 horas al día 10 mil veces nos tomaría 40 años poder finalizar el experimento así que simplemente diseñamos un programa para que el computador genere números aleatorios y simule la ruleta ok bueno ¿qué puedo decidir yo en este juego de la ruleta? yo solo decido cuánto pongo en la mesa cuánto quiero apostar igual que cuando tengo riesgos cambiarios yo decido cuánto riesgo quiero tener el 100% de mi libro o el 10% de mi libro o quiero estar completamente cubierto ok esto determina entonces cuánto puedo ganar o perder bien sea en términos de la moneda o en términos de la ruleta las reglas del juego están dadas en el juego de la ruleta las reglas del juego en el mercado cambiario y en la economía mundial como lo vimos en el 2020 tienden a cambiar ok pero voy a tratar de averiguar con qué probabilidad pueden pasar diferentes eventos ok me interesa saber cuánto voy a ganar cuánto puedo perder y qué tantas veces me voy a quebrar entonces aquí lo que hicimos fue 10.000 experimentos estos 40 años que hubiera nos hubiera tocado jugar están representados en esta gráfica aunque le hacen falta algunas líneas pero cada una de estas líneas es una sentada de de mil juegos ok y aquí estoy apostando 3 dólares por cada sentada ok entonces en promedio mi PEG son una pérdida de 148 dólares me puedo llegar a ganar o en esta simulación me llegué a ganar casi 3.200 dólares llegué a perder 1.136 y me quebré el 9% del tiempo ok ahora cambiamos nuestra apuesta de 3 a 5 dólares entonces obviamente los posibles resultados se van a volver más amplios en promedio mi PEG fueron una pérdida 260 dólares me llegué a ganar 4.600 dólares como máxima ganancia mi mi mínimo PEG fue una pérdida de 2.000 y ahora el 36% de las veces me quedé sin capital al final del juego ok entonces ¿qué pasa si yo cojo esta gráfica y la volteo 90 grados la giro 90 grados como el reloj acabo con una distribución de posibles resultados del juego ¿cierto? entonces 36% de probabilidad de perder mi capital ¿cierto? 50% de probabilidad eso fue mi PEG promedio de perder 260 dólares y en fin entonces aquí ya tengo como un mapa de este juego y una vez tener el mapa del juego puedo entonces empezar a decidir qué tan grande debería ser mi posición entonces ¿cómo se refiere esto? ¿o cómo lo reflejamos en una compañía? ok en un casino en realidad no puedo saber mis resultados con certeza en una compañía como la de ustedes en donde tenemos riesgos cambiarios y hay otros riesgos tampoco con certeza podemos decir al final del año va a ganar X ok en un casino ¿cuántos riesgos tengo? pues ¿cuántas mesas estoy jugando? ¿correcto? en una compañía tengo que salir a enumerarlos pueden ser riesgos cambiarios pueden ser riesgos de tasa de interés pueden ser riesgos de crédito en el caso de ustedes al crecer sus productos en fin pueden haber muchos en un casino ¿cuánto tengo para jugar? como dijimos ahorita lo que lleva el bolsillo lo que le cabe la tarjeta lo que llevan mis amigos en el caso de la compañía ¿es mi presupuesto? ¿mi patrimonio? ¿o lo que tengo en la caja? ¿el tamaño de la apuesta? en el casino la puedo decidir yo decido poner un dólar dos dólares en fin yo puedo decidir y es una decisión totalmente mía el tamaño de mi posición en la compañía depende de muchas cosas de mi nivel de ventas de mis decisiones acerca de qué cubro qué no cubro en fin y a medida que la compañía va creciendo van creciendo el tamaño de los riesgos eso no lo puedo controlar ¿cierto? ¿cuánto puedo perder o ganar? ya hicimos un experimento estadístico para el casino entonces el equivalente de eso en términos de las compañías que ustedes manejan es el VAR cuánto valor en riesgo tengo ¿ok? y ahorita vamos a hacer un ejercicio así para una compañía exportadora las reglas del juego en el casino son fijas asumiendo que no me están haciendo trampa o una trampa diferente cada vez que yo voy la ruleta debe funcionar siempre igual las reglas del juego en la economía mundial a cada rato cambian y se ve afectada por diferentes cosas como hablamos ahorita puede que dentro de 5 años el efecto del mercado energético sobre el peso colombiano haya cambiado ¿ok? entonces nos toca estar acomodándonos a lo que el mercado está haciendo ¿ok? en un casino si ha puesto demasiado pues vuelvo a la casa con cero o negativo si lo puse en la tarjeta o me prestaron y en una compañía si mis posiciones son muy grandes obviamente el P&G de todo esto va a ser va a contrarrestar todo lo que yo tenía presupuestado en mi EBITDAO o el presupuesto del año ¿ok? ¿alguna pregunta hasta ahora? muy bien bueno entonces ¿qué riesgos financieros puede correr la compañía? precio commodities en el caso de ustedes me imagino tiene alguna exposición a fertilizantes tasas de cambio porque venden en euros o venden en dólares tasas de interés IBER o LIBOR porque necesitan capital de trabajo y financiar ese capital de trabajo tiene exposición a los fletes que me imagino o al menos en nuestros negocios que hace exportaciones del Reino Unido nos vimos afectados porque dejaron de volar tantos aviones se apretó mucho el mercado la carga y acabamos pagando mucho más de lo que habíamos esperado ¿cierto? hay riesgo de crédito porque tenemos que extenderle en algunas ocasiones crédito a las contrapartes que adquieren nuestro producto ¿cierto? hay una multiplicidad de riesgos que debemos correr ok entonces ¿cuál sería el proceso para poder hacer la medición de riesgo de la compañía? necesitamos ¿te vas a hacer una interrupción un instante? claro sería interesante ver si en esta evaluación creo que en la mayoría de los casos de la mayoría de las compañías que estamos o que exportamos de Colombia aún vendiendo en Europa o en Japón las exportaciones se hacen en dólares entonces las cosas que hacemos siempre son en dólares perfecto creo que hay muy pocas personas que hacen y puedo estar diciendo una mentira pero creo que hay muy pocas personas que hacen reintegros o que negocian en euros y traen las divisas en euros y negocian en euros sin embargo habiendo esa exposición ese riesgo digamos cambiario entre euro y dólar sería interesante poderlo analizar y ver si vale la pena o que se prevé con el euro y pensar si vale la pena hacer coberturas en euros y vender en euros o no es correcto si señor entonces digamos que uno de los beneficios de tu poder digamos que institucionalizar tu medición de riesgo y crear la capacidad de poder hacer esas coberturas es el hecho de que te destapa una serie de opcionalidad y tú te puedes sentar con tus contrapartes y decirles ok ahora estoy dispuesto a venderles en euros podemos negociar en euros correcto yo pienso que ahí hay valor por explotar si hay hay una de las cosas y es que la mayoría o la experiencia que he tenido yo con los bancos en Colombia es que no son muy buenos comprando euros y no sé si sea un tema de explotar mejor o de averiguar mejor pero no son muy buenos comprando euros porque pues es es muy poco frecuente y a veces las tasas de pronto no son tan competitivas a la hora de negociar es correcto en eso comparto tu punto no hay tanta liquidez y por eso en muchas ocasiones acabamos haciendo o pasando todos los euros a dólares y después negocias dólares pesos ok digamos que por eso tal vez y no lo no lo no lo anuncié bien al principio pero en muchas ocasiones nos toca como poner esa segunda pata para pasar euros dólares donde hay mucha liquidez y después puedes acceder a un banco local y hacer dólares pesos ok Pablo pero perdón eso significaría traer otro riesgo a la fórmula si lo si lo podemos manejar si es un si es un extra riesgo pero no sé qué opcionalidad te traiga a ti en términos de crecer tu negocio no estoy seguro habría que explorarlo por ejemplo tenemos un cliente que compra azúcar y productos que contienen azúcar en en Turquía correcto y el turco le vende al colombiano en dólares correcto de tal manera que el turco últimamente se ha beneficiado ampliamente de la devaluación de la lira turca contra el dólar la lira turca hoy en día está cerca de 8 y hace un año estaba en 4 entonces la compañía colombiana que está importando eso nunca vio el beneficio de esa devaluación obviamente el turco siendo turco digamos se preparó para simplemente vender en dólares y beneficiarse correcto entonces cuando tú ya tienes todo el esquema montado puedes empezar a mirar a ver qué es mejor para ti puede que concluyamos que eventualmente no vale la pena vender en euros pero puede que concluyamos que sí no sé habría que hacer el ejercicio pero te doy ese ejemplo para que para ilustrarte el punto de que hay que explorar todas esas opcionalidades que están dentro de tu modelo de negocios perfecto y dentro de tus proyecciones hay alguna apreciación del euro versus el dólar para 2021 yo pienso que sí yo pienso que el euro va a seguir apreciándose contra contra el dólar no podría uno pensar que en general más que individualmente las monedas como el peso se estén depreciando frente al dólar perdón se estén apreciando frente al dólar el dólar se está depreciando frente a todas las monedas porque es posible sí señor es posible más que intrínseca cada moneda el dólar depreciándose frente a todas las monedas es posible y es posible porque el FED ha dicho repetidas veces que va a seguir con una política monetaria muy amplia cierto y como vimos al principio las expectativas del movimiento de las tasas de interés todavía sigue en cero o sea el mercado asume que las tasas de interés no van a subir en el 2021 entonces el dólar se deprecia contra todo porque no hay incentivo de tener dólares ¿no es? y en ese orden de ideas pues nuestros clientes europeos y si fuera así pues todos van a ganar competitividad en sus mercados comprándonos a nosotros correcto 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 entonces yo pienso que uno comienza digamos si das riesgo 101 ¿cierto? armas tu modelo y armas tu sistema y todo pero en donde en realidad está el dinero es sacarle provecho a toda esa opcionalidad que está dentro de tu modelo de negocios si puedes vender en yenes si puedes vender en dólares ¿cómo haces para manejarlo? ¿qué le sirve más a tu cliente? ¿dónde puedes explotar alguna opcionalidad que hasta ahora puede que tengas oculta dentro de tu negocio? bueno muy bien voy a a seguir hablando acerca de la medición de riesgo entonces lo primordial aquí es tratar de averiguar cuál es nuestra posición y en el caso ustedes deben ser bastante simple porque dentro del balance general habrá algo en la caja habrá algo en cuentas por cobrar puede que haya algo pequeño en cuentas por pagar y ya alguien puede que tenga deudas en dólares y se pueden agregar ahí y la otra porción grande de la posición está por fuera del balance general o en el flujo de caja o en el presupuesto que tengamos para los siguientes 12 meses ok bueno muy bien si quisiéramos calcular el crédito necesitamos saber cuál es nuestra posición de crédito necesitamos saber cuál es nuestra posición de fletes obviamente todas esas cosas se van a seguir moviendo en en durante el siguiente año ok entonces qué es qué es es valor en riesgo es tratar de averiguar estadísticamente dada mi posición y dado una posible movida en el peso dólar o en el euro dólar o en el dólar yen o en cualquier instrumento del mercado financiero qué pgm podría traer esa movida y con qué probabilidad ok es un estimado de cuánto puedo perder o ganar con un nivel de probabilidad entonces aquí volvemos al casino cuando generamos esta distribución esta distribución es simplemente un estimado de cuánto podría yo perder o ganar en el juego del casino ok y dependiendo de cuánto decida apostar entonces va cambiando normalmente el bar y me imagino que algunos de ustedes ya lo hacen se mide o al 2.5% de probabilidad que son dos desviaciones estándar o al 1% de probabilidad que son de tres desviaciones estándar ok entonces déjenme voy a saltar acá de vuelta a el software y vamos a mirar rápidamente perdón cuál es nuestra posición en este ejemplo y calculamos el bar de la compañía en un segundo mientras calcule les hablo un poquito acerca del software lo diseñamos porque muchos de nuestros clientes cuando comenzamos este negocio llevaban sus números en hojas de excel o de una manera un poco arcaica que generaba primero un consumo de tiempo muy grande para poder llevar los números de la compañía calcular los riesgos identificarlos y creamos esto como una solución para que los clientes pudieran hacerlo de una manera mucho más eficiente con bases de datos que están en la nube y un software que les calcula todo inmediatamente entonces aquí tengo un ejemplo rápido de una compañía exportadora tiene posiciones en euros y tiene posiciones en dólares sus cuentas por cobrar son 11 millones en euros 23 millones en dólares y eso es todo lo que tiene dentro de su dentro de su balance ok después están las posiciones por fuera del balance que que son el presupuesto y ahí también hay unas ventas hechas en euros y unas ventas hechas en dólares ok y después tiene un pequeño libro de coberturas en donde ha vendido 166 mil euros contra el peso y ha vendido 22 millones de dólares contra el peso tiene un par de calls y puts que simplemente están en el ejemplo el libro total de coberturas son 22 y medio millones de dólares vendidos y 258 mil euros lo que le da una posición total a la compañía de 64 millones de euros y unos 135 millones de dólares ok este es como se ve su libro de euros lo que está dentro de mi balance que son 11 millones lo que está por fuera del balance que está en mi presupuesto 6 millones 6 millones para febrero y así sucesivamente ustedes pueden incorporar el presupuesto de cada una de las compañías ok entonces ya basado en esas posiciones podemos ir a hacer el cálculo del riesgo de la compañía aquí lo estamos calculando a un año y en este momento estamos haciendo 100 mil simulaciones de la tasa de cambio así como hicimos simulaciones para la ruleta el computador simplemente está haciendo 100 mil simulaciones de que podría pasar con el euro peso y dólar peso en el siguiente año ok y este es el valor en riesgo de la compañía entonces en esa posición que teníamos en euros dentro de un año podríamos llegar a perder 53 billones de pesos con una probabilidad del 2.5% ok y en el libro de dólar peso con esos 135 millones de dólares de posición que tenemos podríamos llegar a perder 125 billones de pesos ok aquí están las coberturas lo cual le quita al libro como unos 23 billones de riesgo y el riesgo total del portafolio serían casi 155 billones ok entonces aquí lo importante es tener una discusión acerca de cuál sería el apetito de riesgo que ustedes tienen cómo se compara este número con el presupuesto que ustedes tienen para final de año o para los siguientes 12 meses corridos y en base a eso empezar a diseñar las estrategias de cobertura que van a implementar ok ¿alguna pregunta a esta hora? perdón Pablo este modelo contempla la exposición al riesgo digamos para empresas exportadoras de Colombia cuánto de sus ventas tienen un riesgo cambiario digamos los costos que están en pesos y los costos que están en dólares o dolarizados o relacionados con el dólar podríamos incorporarlos habría que ponerlos bien sea dentro del balance o por fuera de él pero la idea sería averiguar todas aquellas líneas en los estados financieros que dependen de alguna manera o porque están dolarizadas ¿cierto? así paguemos en pesos pero siempre me facturan a la TRM del día ¿sí? tenemos que hacer esa investigación para poder adicionarlo a la exposición total de la compañía en este caso es una compañía muy simple que simplemente vende 6 millones de dólares al mes y otros tantos millones de dólares al mes gracias pero lo puedes hacer lo puedes incorporar no hay ningún problema ok y aquí lo que vemos es el el pg diario de la compañía y estas líneas azules digamos que delimitan cuál era nuestro cálculo del valor en riesgo como estamos calculando al 2.5% de probabilidad entonces solo debemos observar un punto de estos por fuera de las de las líneas como uno cada 20 días uno cada 25 días ok que es más o menos lo que está sucediendo y aquí obviamente están los límites que tienen bien sea el trader de la compañía o el o el director financiero o el directorio de la compañía ok para que haya una jerarquía de de límites dentro de los riesgos que se toman dentro de la compañía ok vamos de vuelta para la presentación bueno entonces esta es la misma gráfica que acabamos de ver en el software como dijimos tenemos en total como unos 155 millones de dólares millones de pesos en riesgo para la compañía ok bueno en términos de presupuesto en muchas ocasiones hemos trabajado con clientes y cuando se se hace el presupuesto se calcula el presupuesto al centavo y y se vuelve como se vuelve un número que que todo el mundo pedalea para adelante y para atrás sin sin pensar que que hay muchos factores que puede que hagan que que el presupuesto esté errado para para el siguiente año cierto entonces aquí la pregunta es que qué pasa si yo fuera el director financiero de ustedes y voy y les digo hombre el siguiente año el EBIT da la compañía son 20 millones de dólares de eso podemos estar seguros cierto uno siempre debería cuestionar ese número hay multiplicidad de cosas que pueden hacer que o sea 30 o sea 10 correcto entonces tenemos que empezar a evaluar cuánto es ese riesgo y cuánto es que quieren ustedes llevar dentro de esos libros así como habíamos hecho el ejercicio de crear esa distribución de posibles resultados para la ruleta aquí está para la compañía correcto entonces yo aquí ya puedo averiguar cuál sería mi EBIT da promedio y con qué probabilidad podría llegar a cero con qué probabilidad podría llegar a 50 mil correcto y usar esta gráfica para empezar a decidir cuál es el apetito de riesgo que tienen ustedes cuánto de esa EBITDA quieren poner en la línea cuánto de esa EBITDA necesitan para continuar haciendo los proyectos de crecimiento que tienen o el CAPEX que tienen o la compra de otra compañía en fin hay muchos factores que hay que tener en cuenta para decidir cuál es el apetito de riesgo y cuánto se debería estar cubriendo esta gráfica les ayuda a tener esta conversación de una manera mucho más objetiva ok bueno soy consciente que estamos llegando ya al final nos quedan unos 15 minutos no sé si alguien tenga una pregunta específica sobre sobre valor en riesgo o posición o algo o si quieren tener una charla general o pasamos y y tocamos un poquito acerca de de por qué los humanos no estamos diseñados para tomar buenas decisiones y cómo podríamos cómo cómo tenemos que incorporar eso dentro de la manera en que manejamos la compañía con Pablo 20 cuento uno tengo aquí una pregunta ya te la hago y lo otro es mencionarles que las vamos a colocar en el chat la lista de asistencia para que por favor la diligencien entonces vamos a colocar eso la pregunta tiene que ver es con el tema de la salida ayer en Wall Street de la construcción del agua en Wall Street teniendo en cuenta que el sector agricultor es un importante consumidor de eso usted es como el tema de la salida a Wall Street eso como puede ser en largo plazo ¿sabes qué Carolina no te estás cortando y no te oí bien está en el chat la pregunta ya te la escribo ok es bueno no 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 Ok, el agua comenzó a cotizar en Wall Street ¿Qué impacto puede tener el sector floricultor? Corto, mediano y largo plazo Aquí les voy a dar mi punto de vista No sé si esté errado o no A mí siempre me ha parecido que el agua como commodity Ha sido subvalorada por milenios Y si en realidad nos cobraran lo que vale el agua Tomaríamos decisiones muy diferentes Por ejemplo, no sé, en nuestra casa se consumen Unos mil litros a la semana, no sé O mil litros al mes De los cuales en realidad solo necesitamos para tomarnos Como dos litros al día y para cocinar tal vez uno Entonces las decisiones que uno toma En términos del agua Uno nunca piensa del precio Uno simplemente va y la utiliza ¿Cierto? Yo pienso que esto va a empezar a hacer que la gente Caiga en cuenta del valor del agua Obviamente es un commodity Que no es como los otros commodities En el sentido que no es fácil de transportar Y tampoco fácil de almacenar Como fuera un metal, por ejemplo O café Pero ciertamente pienso que lo que va a pasar De aquí para adelante es que El debate acerca de cuál es el costo del agua Y su precio Va a seguir Cogiendo auge Y eventualmente tendrá que subir de precio Espero que eso Eso les ayude A contestar la pregunta Bueno, voy a compartir esto Pablo, discúlpame Buen día Hola Hola Mira, es que yo Pues quería En resumen Saber cuál es la fórmula O cómo hallo ese valor en riesgo Ah, excelente pregunta Tendrías que hacer una simulación Tendrías que tomar La tasa spot Hablemos de De dólar Peso Tendrías que tomar la tasa spot Dólar Peso Asumamos que es 3.600 Tienes que calcular la volatilidad De la De la tasa de cambio Y después tienes que pedirle al computador Que te genere Números aleatorios 252 de ellos Para llegar a una proyección A un año Correcto Y Hacer el cálculo Acerca de Basado en esa volatilidad Que tienes Y el número aleatorio Cuánto se podría mover De hoy a mañana Y una vez tengas el número de mañana Tienes que después Volver a multiplicarlo A llegar al pasado mañana Y así sucesivamente Te llegues a un año Ahí ya tienes Digamos que tu precio final Después Coges tu precio final Lo multiplicas por tu posición Calculas el P y G Y ahí vas a tener 10.000 de esas simulaciones Y de esas 10.000 simulaciones Y 10.000 P y G's Vas y averigúas cuál es El percentil 2.5 Y ahí averigúas cuál es tu riesgo Me disculpas Es como la versión De 5 segundos Por zoom Es un poquito más complicado Pero es la naturaleza Del cálculo Ok Muchas gracias Ok Bueno Este es un tema Que a mí siempre me ha interesado Y es cómo funciona La cabeza de los humanos Y cómo Desafortunadamente No estamos Digamos que conectados Correctamente Para tomar siempre Decisiones correctas Ok Y aquí vamos a hacer Aquí vamos a hacer Les pido que respondan Esta que es muy Es un experimento Interesante Un experimento social Muy interesante La pregunta es Que si Si ustedes se consideran Mejor Que el conductor Promedio Voy a poner mi respuesta Ok Bueno Listo Mire Vamos a ver Y esto Esto siempre Es supremamente Interesante Porque Obviamente Somos 15 personas O 18 Respuestas Algo así Pero cuando uno Piensa la lógica De esto Sería imposible Que el 85% Fuera mejor Que el promedio Cierto Y esto Que nos hace Caer en cuenta Que Que siempre somos Demasiado seguros De nosotros mismos Y en algunas ocasiones Cuando pensamos Y cuando Comparamos esto O cuando lo aplicamos A los videos de la compañía En muchas ocasiones Tenemos en nuestra cabeza Un poco más de confianza En lo que puede llegar a pasar Que lo que deberíamos Que lo que deberíamos tener Deberíamos estar siempre cuestionando Si lo sabemos todo O no lo sabemos todo Cierto Y Esto es una cosa Que trabajamos mucho Con los clientes Tratar de De abrir diferentes Posibilidades De resultados Financieros Para poder evaluar Qué efectos van a tener Y cómo podríamos Defendernos de ellos Ok Aquí hay otra anécdota Muy interesante Y es que La gente Prefiere no perder Ahí Hicieron un experimento Social En el cual le decían A alguien Califique Qué tanta felicidad Le traía Ganarse 50 dólares Y entonces Digamos Salió un score De 8 Y después A otras personas Le preguntaron Ok Cuénteme Cómo se sentiría De ganarse 100 dólares Y después Perder 50 O sea Acabó con los mismos 50 arriba Que la primera pregunta Pero este Este personaje Tuvo 100 Y después Perdió 50 Y el score De eso Fue muchísimo Más bajo ¿Por qué? Porque Estamos Predispuestos A que no Nos gusta perder ¿Cierto? Y eso aplica mucho En términos de Posiciones financieras Si uno tiene una Posición financiera Que está perdiendo La gente Tiende a sacar Muchas excusas Para no salirse De esa posición Porque no le gusta No le gusta Aceptar la pérdida ¿No? Y eso a veces Causa problemas Mucho mayores Bueno Hasta aquí Llega mi presentación Creo que nos quedan Unos 5 minutos Lo abro Para que Por favor Me hagan preguntas O comentarios Muchas gracias Por el tiempo Y por la atención Hola Juan Pablo No tenemos Más preguntas Perfecto Bueno Muy bien Solo me queda Dime Dime Sigue Muchísimas gracias Juan Pablo No Con mucho gusto Muchas gracias A ustedes Por la oportunidad De presentarles Por el tiempo Y si alguien Tiene alguna otra duda Más adelante Por favor No duden En mandarnos Un email O darnos una llamada Aquí Con mucho gusto Estamos Para ayudarles Juan Pablo Muchísimas gracias Muy Muy interesante Pues esta charla Yo creo que La habíamos conversado Desde principios Del año ¿No? Sí Correcto Después se nos atravesó Una pandemia Después se atravesó Una pandemia Caso fortuito Bueno Nos quedan Tus datos Y toda esa cosa Lo único Tema Que No sé Tenía yo en mente Es El panorama Político Electoral Que se avecina Que eventualmente Puede tener Alguna incidencia ¿No? Es correcto Pero No sé Ahí habría que sacar Otra ola de cristal Yo pienso que Que si las cosas Salen bien De pronto Seguimos un poco Con esta Tendencia De devaluación Como lo estábamos Hablando Y si las cosas Salen mal Pues se acelerará Precipitosamente Correcto Muy bien Bueno Pues Un problema interesante Y nos mantenemos En contacto Perfecto Muchísimas gracias Por la oportunidad Y un buen día Bueno Lo mismo Muchas gracias Le recordamos Pablo Perdón Tengo Una última pregunta Claro En las condiciones En que está el mercado Para proteger Las exportaciones O los ingresos De las exportaciones ¿Es mejor Constituir Un fónduar Piso-techo O uno Tradicional? Yo siempre Soy partidario De hacer lo tradicional El piso-techo Bien sea por Fowards O por opciones Siempre acaba Digamos que Cortando Los posibles Beneficios Que podíamos Obtener Y en el largo Plazo Como dijimos Antes Y como estamos Jugando El problema De Monty Hall La verdad Tenemos que Posicionarnos Para poder Digamos que Recolectar Las monedas Que vienen En devaluación De Don Rice De las AFPs Entonces Yo lo haría Por favores Convencionales Muchas gracias Con mucho gusto Me preguntan Si voy a enviar La charla grabada Sí Estamos grabando La charla Igual Muy gentilmente También nos compartió La presentación Entonces Las vamos a colocar En la ruta De la sostenibilidad Para todos ustedes Listos Bueno Muy bien Pablo Muchísimas gracias Por tu tiempo Para este espacio A nuestros afiliados También Por haberse conectado Les deseamos Un excelente día Gracias Buen día Chao 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 Chao